Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender Porque no tengo grande como tiene papá Un automóvil que ande fácil de manejar Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Yo quiero que me digan cuándo me va a crecer Así como le crece la barba a don Fidel Juanito preguntaba con deseos de saber Las cosas que a sus años no podía comprender ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Ese lunar que tengo en la junta del pie Pero Juanito tu pregunta no podemos contestar Y si la contestamos en las mismas quedarás Porque dice mamita de noche a mi papá No luches más mijito y córrete pa' allá Pobre Juanito preguntón encuentras siempre un vacilón Pues nadie quiere dar contestación Pobre Juanito preguntón siempre curioso y juguetón Solo los años te darán contestación Jajaja 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 Epa miedo Pero Jajaja Jajaja Por qué, por qué Ya viene el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos engaranados La gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja Es la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va Esteban Salcedo En su caballo piquetero Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja 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 No te cortes el cabello Porque ahí está mi cariño Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy tu dueño Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Tus cabellos son hermosos Yo creo que no hay más bonito Y lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Lo quieres tener cortico Sabiendo que soy celoso Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Y te buscaré por todo el mundo Siempre que tenga el pelo largo Porque yo en ti vivo pensando Con un cariño muy profundo Y te buscaré por todo el mundo Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Una vieja me dio un beso Que me supa cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supa cucaracha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida Donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena Directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena Yo salí de Cartagena Directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena Que te llegue a la rodilla 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 No, no, muy bien Allá va, todo el mundo A la hora de mirar, vamos allá ¡Pusila! 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 Poquito de agua, poquito que me diste Paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, las cosas que dijiste Si que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, tu amor me está matando Y yo desesperado, lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos De aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos De aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua 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 Coquito de agua, coquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Coquito de agua la cosa que dijiste así que me prometiste cuando fuimos a pasear Coquito de agua tu amor me está matando y yo desesperado lleno de dolor Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua Coquito, coquito de agua, coquito, coquito de agua Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mí Como estoy enamorado, te alejas de mí En el cañahuate está mi martirio Nena, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Nena, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Nena, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Nena, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Nena, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Y por esos cabellos largos, yo daría toda mi vida Tengo cara en el mundo entero Muñequita y cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero El arbolito que floreció en el patio En el verano se le secaron las hojas Los sabanales también se marchitaron Porque te fuiste dejando la casa sola No dejes que se muera el arbolito Porque solo vive con tu presencia No dejes que se muera el arbolito Porque solo vive con tu presencia Los ciruelos también están marchitos Si tú vienes, cambiarán de apariencia Los ciruelos también están marchitos Si tú vienes, cambiarán de apariencia Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Tengo que mirarte, recibí a martirio Y he sufrido, fui para ser feliz Hoy que somos novios, todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Vivo el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Vivo el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Vivo el amor Vivo el amor Vivo el amor Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Zapoteando el vendaval se estremecía Que impasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas la seguía Dallonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua ¡Ey, ey, ey! ¡Gosa de eso! ¡Baya, ya, ya, ya! Música Doce boga con la piel color majagua Y con ellos el temible Pedro algún día En las noches a los remos le arrancaban Un melódico rugir de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderame en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Dubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Dubillo Era la piragua, era la piragua Música La piragua, la piragua Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más ¡Aguayaquil! ¡Oye, Zurita! ¡Y que tengan muchos, muchos hijos! ¡Ja, ja, ja! Tírame un papelito y una mira Y tírame un besito pero no más Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Deja el jueguito, nena, está bueno ya Y no quiero problemas con tu papá Así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Muchos hijos, muchos hijos, ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! La décima quinta feria De manizales me dejan Recuerdos enguayabados por una manizaleña Manizales, tierra hermosa Escucha la voz de mi ruego Cuida a mi manizaleña Porque es para este su creño ¡Ay, manizaleña! Te quiero ¡Ay, manizaleña! Te sueño ¡Ay, manizaleña! Te anhelo Acá en mi suelo, joseño Música Hermosa manisa leña que en la feria conocí Veía como aquel paisaje que da el nevado del ruiz En la feria quinceañera entre las más bellas tú eres Pareces la Blanca Nieves que se ve en las cordilleras Ay marita leña que tiene, ay marita leña que sube Ay marita leña que anhelo, acá en mi suelo conté Sin protestas Buena Montes Ay marita leña que tiene, ay marita leña que sube Tienes los ojos sin Dios Como me gustan a mi Tienes los ojos sin Dios Como me gustan a mi Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir Pero ay si pudiera arrancarte los de tu paz A mi lado los tuviera y que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera arrancarte los de tu paz En un nicho los tuviera y que me miraran a mi nomás Como goza Consuelo de Molina Y si pudiera arrancarte los de tu paz Que una nueva yня que sube Tienes los ojos sin Dios Como me gustan a mi Tienes los ojos sin Dios Como me gustan a mi Elegantes y chiquitos Tu te es el flor de Aleli Elegantes y chiquitos Tu te es el flor de Aleli Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los tuviera Y que me miraran a mi nomás Pero ay si pudiera Arrancártelos de tu paz En un nicho los tuviera Y que me miraran a mi nomás Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a Martillo Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay por qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a Martillo Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos Viva el amor, vivan los novios Cuando se aman de corazón Viva el amor, vivan los novios Enguch μ duele, con sufrir No quiero, ya nos amamos A���Porca y con sufrir No quiero, ya nos amamos Que te Codyама Viva el amor, vivan los novios Que te mintes Quedas personas Quedas personas Viva el amor, vivan los novios Fábamos No quiero, y no quiero La palabra ¡Suscríbete! 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 ¡Yo cantaré! ¡Yo cantaré! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo cantaré! ¡Yo cantaré! ¡Yo cantaré! ¡Yo cantaré! ¡Yo cantaré! ¡Yo cantaré! ¡No cantaré! En la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en el corral relinchó Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballo Si caballo tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Nunca más Nunca más Tomás seis tiros le dio El amigo del caballo Y por la silla volvió ¡Sino! ¡Sinoiza! 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 ¡Sinoiza caballitos que nos matan la tazona! ¡Galito de Luna! Caminito, Caminito de Luna, Caminito Había un camino de luna sobre el río adormecido Y mi vida estaba triste, sin esperanza ninguna Y la barca del recuerdo, adorando su cariño Quería irse a buscarla por los montes del olvido Por el camino de luna sobre el río adormecido Venga amor, venga amor, amorcito consentido Por el camino de luna sobre el río adormecido Caminito de Luna, Caminito Caminito de Luna, Caminito La tambora está muy triste, pues ya no repiquetea El chillo ya no relincha como otro empurecido El guache no chiquichea, pues tiene el viento oprimido Y todos miran muy triste, por el camino de luna Por el camino de luna sobre el río adormecido Venga amor, venga amor, venga amorcito consentido Por el camino de luna sobre el río adormecido Colombia, esta es tu música Venga amor, 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 v Ahora que vas a hacer si estás quedado Tu vida es un solo remordimiento Por no saber buscar mujer a tiempo Hoy estás viejito y arrugado Por no saber buscar mujer a tiempo Hoy estás viejito y arrugado Porque el hombre que se queda es una mala alcancía Y con una lotería vuelve a ser lo que antes era Porque el hombre que se queda es una mala alcancía Y con una lotería vuelve a ser lo que antes era Y con una gota Por eso ahora que estoy jovencito Tengo que gustar la vida bastante Porque los años vienen por delante Y no me mirarán cuando esté viejito Porque ahora que estás quedado No te quieren las mujeres Como dinero no tienes Ya te tienen olvidado Porque ahora que estás quedado No te quieren las mujeres Como dinero no tienes Ya te tienen olvidado No te quieren las mujeres 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 Si te vas de mi Por otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Adiós Adiós, que te vaya bien Amor, que te agarre un carro Que te parta un rayo Que te mate un tren Adiós Adiós, que te vaya bien Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te pite un tren No, 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 no Vete Vete perdida No, 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 no Voy para allá Y te canto Si te vas de mi Por otro querer Si vas a dejarme Vete de una vez Pero no te olvides Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Goodbye Adiós, que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te mate un tren Adiós Adiós Que te vaya bien Mi amor Mi amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te mate un tren No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No te creo Pero no te olvides que aquí Yo estaré esperándote Goodbye Adiós, que te vaya bien My love Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te mate un tren Adiós Adiós Adiós, que te vaya bien Mi amor Que te agarre un carro Que te parte un rayo Que te mate un tren No, no, no Chao Chao Adiós 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 Primer amor Que en mi vida yo he encontrado Que ligero me has dejado Sin decirme ni un adiós Primer amor Que en mi vida yo he encontrado Que ligero me has dejado Sin decirme ni un adiós Es imposible que yo aguante Este guayabo De ese amor que me ha olvidado Como me conformo yo Es imposible que yo aguante Este guayabo De ese amor que me ha olvidado Como me conformo yo Yo tuve una Marta Que fue mi amor primero Ay, pero la ingrata Dejó su compañero Yo tuve una Ana Decía que me quería Ella me halagaba Y era pura hipocresía El sonido del éxito Solito del éxito Suerte tan negra tan negra yo tengo Que en el mundo vivo Sin sentir ningún placer Suerte tan negra tan negra yo tengo Que en el mundo vivo Sin sentir ningún placer Porque el destino que Dios me ha dado Es muy negro Yo tendré que irme muy lejos A buscar otra mujer Porque el destino que Dios me ha dado Es muy negro Yo tendré que irme muy lejos A buscar otra mujer Yo tuve una Marta Que fue mi amor primero Ay, pero la ingrata Dejó su compañero Yo tuve una Ana Decía que me quería Ella me halagaba Y era pura hipocresía Que si es el que me ha dado ¡Sante! Los éxitos Llegaron Martí ¡Aú! 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 ¡Juicio, juicio! ¡Que llegamos! Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay pa' qué sufrir Solo quiero vida pa' poderte amar Antes con mirarte recibí a Martirio Que he sufrido fui para ser feliz Hoy que somos novios todo es distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios, no nos se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios, no nos se aman de corazón Es el noviazgo de Juana Montes y Dieter Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos negros, mirada serena Me siento morir cuando me mira Que ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Todo lo que es amor te lo he dado a ti Si no me casé contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Viva los novios cuando se aman de corazón Un ritmo que te va a gustar El estilo nuevo de la gaita popular La tembladera, así se llama Y hay que moverla con mucha gana La tembladera, así se llama Y hay que moverla con mucha gana Hay mucha gente indiferente Pero les gusta la tembladera Si te pones a temblar yo sé que te va a gustar A cada rato yo se las canto Todos la bailan a su manera Si te pones a temblar yo sé que te va a gustar La tembladera, la tembladera Aunque se forme la periquera Te voy a enseñar un ritmo que te va a gustar El estilo nuevo de la gaita popular La tembladera, así se llama Y hay que moverla con mucha gana Y hay que moverla con mucha gana La tembladera, así se llama Y hay que moverla con mucha gana Tiembla con mucha gana Tiemblan las manos Tiempo al ritmo Tiembla la gaita maracaydera Si te pones a temblar yo sé que te va a gustar Tiembla la gente, ritmo caliente Está sonando la tembladera Si te pones a rentar yo sé que te va a gustar La tembladera, la tembladera Aunque se forme la perillera A los simplistas me gusta la tembladera A Sabi Rojas me gusta la tembladera A los Uribe me gusta la tembladera A los Uribe me gusta la tembladera Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Togaimo Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de milianito Tiene los versos bien chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turpiales Me acompañaron una canción Canción del alma Canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Si ven que un hombre lleva las aguas Si ven que un hombre llega las aguas Coge el camino y se va para el plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante Todos lo admiran Y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana Cuando Matilde camina Hasta sonríe la sabana ¡Vamos pa' Caucasia! ¡Esta es para los choferes! A José le dicen Le dicen Tapetusa Alberto le dicen Le dicen El pitodo A Jorge la bruja Al gordo Carepapa A Raúl la vaca Y a Juancho Cabece huevo A Miguel lo llaman Le dicen Lengua suelta A Jesús el sato Y a Jairo Currambero A Pablo la osa A Tulio Mosca muerta A Pedro la mula Y a Gustavo el roterero ¿Qué vamos a hacer Con estos apodos? A Pastor le dicen Le dicen José contento A Roque Cacao Y a Carlos Perra brava A Simón Pelusa y a Darío El boquiabierto A Javier lo llaman Lo llaman la gallina A Octavio la mocha A Gilberto el ajicero Antonio la pizca Libardo la tortuga También a Leonardo Le dicen Mascafreno A Ignacio le dicen Le dicen Cachiforro A Enrique Caneca Marco le dicen Trueno A Hernando la zapa A Eduardo Carebruja A Mario Guineo Y enano A Juan Quiceno ¿Qué vamos a hacer Con estos apodos? A Fidel le dicen Le dicen Pata y coca A Julia Culebra Y a Fonzo Carevieja A Bernardo el cojo Y a Camilo Vaca loca Al mono Al mono le dicen Le dicen Vaca loca Vaca loca ¡Vaca! 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 Quiero amanecer Manuelito Barrio Quiero amanecer contigo Quiero amanecer Quiero amanecer Manuelito Barrio Yo me voy Pa' Barranquilla La tierra de maravilla ¡Vaca! 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 Ponte la cinta blanca Fue acercándose ¡Vaca! 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 Hace ocho días que no te veo que no te veo hace ocho días que no te veo que no te veo verte vida mía con mi deseo Ver que vida mía son mi deseo Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Y te seguiré llorando Digan pa'lante Como le decante Quiero amanecer bailando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer bailando Con esta morena linda Que aquí me está acompañando Con esta morena linda Que aquí me está acompañando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando No importa que salga el sol Y en la cara me esté dando No importa que salga el sol Y en la cara me esté dando Tráeme otro litro de ron Porque este se está acabando Tráeme otro litro de ron Porque este se está acabando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer tomando Quiero amanecer bailando Que le coge el elefante Que se acabó Eso, eso es Colombia Si la cumbia se vistiera de luto Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llora su pena Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si tiene corazón ¡Mira que esfuerzo! ¡Suena la campana! ¡En el risa, coquintero y clarinesio vive! ¡Sesenta kilos de peso! ¡Peso truma, quintero! ¡Enquien va a ir! ¡Ponte el espazo! ¡Un izquierdazo! ¡Venecio vive! ¡Ahí le pega por debajo! ¡Ahí está libre! ¡Francí le golpe! ¡Le pega en el oído! ¡Ahí le golpea! ¡Fue la campana! ¡Viva la campana! Y cantando para olvidarme y sufrir La vida paso gozando y así me siento feliz Siempre me siento contento porque yo sé disipar Hecho las penas al viento, hay que dejarlas volar Que linda es la vida, es soltero, como le voy a contar Gozando como aventurero, de buenas mujeres ni hablar Que linda es la vida, es soltero, como le voy a contar Gozando como aventurero, de buenas mujeres ni hablar Pero yo quiero encontrar a una buena compañera Quiero que sepa de hogar y que me salga sincera Ella será muy feliz porque yo le voy a dar El amor con frenesí y esa es la felicidad Aquí yo termino cantando los versos del aventurero En este merengue tan claro que hablo de mi vida es soltero Aquí yo termino cantando los versos del aventurero En este merengue tan claro que hablo de mi vida es soltero Día de yo, pero no tengo mucho lernen Aparta de hacia 일단 y StephQueen En este merengue tan claro que hablo de mi vida es soltero Aquí yo termino cantando los versos del aventurero adjacenti tenían que ser lláns, de buenas noticias Y también me host Schmidt el geleente Con los versos del ayunturero En este mercado además de constructos del aventurero ¡Vámonos para la ciénaga! ¡Vamos para Cataca! ¡Vamos! ¡Eso es todo! Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta su anuncia Encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio Y antes la vida pasa siendo remolinos de recuerdo La tristeza de Aureliano, el cuadro La belleza de Remedio, violines Las pasiones de Amaranta, guitarra El brujo de mis diades, oboe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres, epopedia de un pueblo olvidado Borjado en cien años de abor y de historia Me imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas 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 Mariposas amarillas que vuelan liberadas